Bueno, muchas gracias, Vanessa. Efectivamente, vamos a hablar de justicia, vamos a hablar del nuevo sistema acusatorio, vamos a hablar de varios temitas más con el doctor Juan José Victoria, ex-ministro de la Corte de Justicia y nos visita en Dinámica. Doctor Victoria, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ya voy a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por venir. No, por favor, al contrario. Bueno, hace unos meses los sanjuaninos nos sorprendimos con esta muy buena noticia de que hay un nuevo sistema acusatorio en la provincia de San Juan, donde los fiscales van a tener mucho más presencia, más importancia que era la que tenían antes. Antes el juez definía hasta una investigación, ahora quienes investigan son los fiscales y define al juez. En líneas generales, ¿qué es lo que se ha cambiado, doctor, con este nuevo sistema? Bueno, este nuevo sistema, el sistema penal acusatorio de Sarial, se pone en vigencia el 26 de febrero del 21, con una cantidad de delitos limitada para como empezarlo a rodar, digamos, ¿no?, al sistema. Ya estaba en flagrancia, flagrancia es esto. Y en febrero, el 26 de febrero de este año, ya se incorporaron todos los delitos del código al sistema. Por lo tanto, esta convivencia que había entre el sistema mixto anterior, inquisitivo, con el acusatorio, terminó, ya está en comunidad conclusiva, y todo va al sistema acusatorio actualmente. Así que, bueno, hay muchísima, pero muchísima más agilidad, por supuesto que se requiere de muchísima capacitación, mucha tecnología, infraestructura, que ha sido la que ha venido invirtiendo el Poder Judicial para tratar de dar respuesta al tema del delito en la provincia. Y cuando uno habla de agilidad, ¿habla de rapidez en la sentencia, de rapidez en las investigaciones? ¿De qué tipo de agilidad? Bueno, lo que pasa es que vos lo acabas de decir, antes, imagínense, yo voy a hablar como para que entienda la gente. El sistema inquisitivo anterior, el juez era el que investigaba, el que mandaba un oficio, mándenme esta prueba, mándenme aquella, y el fiscal tenía una participación muy secundaria, el defensor miraba, ponía, sacaba, pero era el juez el que manejaba, el dueño de la investigación. Hoy en día, el paradigma es totalmente contrario. Hoy se denuncia un delito, es el fiscal el que toma a su cargo la investigación, y luego de recabar las pruebas que lo hace en forma muy ágil y demás, formaliza o no el proceso. Por eso el fiscal es el titular de la acción, él dice si va a formalizar o no, de acuerdo a la prueba que haya colectado del delito que se haya denunciado, o si considera si hay delito o no. Quien dispone de la acción es el fiscal. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez es el que le llaman de garantía, mucha gente por ahí lo malinterpreta. No es garantía del imputado, del delincuente, del que ha hecho mal las cosas. No, no, es la garantía del proceso. El juez no tiene absolutamente ninguna participación, más que cuidar que se respeten en el proceso. De hecho, el debido proceso, las garantías constitucionales, la defensa en juicio, que lo hace, por supuesto, escuchando al fiscal, escuchando a la defensa, y en su momento, por supuesto, dictando la sentencia. Bueno, en los hechos, ¿esto es más rápido, es mejor? ¿En qué sentido? O sea, ¿se ganan tiempo? Muchísimo, pero muchísimo. Hoy, digo, por lo menos a mí me alarma que se dicten sentencias en 10, 15 días, se dictan sentencias. No hay una causa que quede sin resolver. Si ustedes recuerdan, no sé, cuando yo litigaba, en aquellos años, vos ibas a un juzgado penal, estos de un sistema mixto, y esos eran expedientes. ¿Y todos esos expedientes? No, esos son sin detenidos. Pero eran delitos. Claro. Pero no se investigan, porque no había tiempo. Acá no pasa ni uno. O sea, todo se investiga, todo. Salvo el que el fiscal diga, esto no va, esto no va. Claro. Que bueno, ahora, como te digo, se han ampliado, se han ampliado, no, se han incorporado ya todos los delitos en tres grandes ramas, que son los delitos contra la propiedad, los que se han incorporado ahora en febrero, delitos informáticos, delitos especiales informáticos, y otra oficina genérica. Imagínate todo lo que nos está pasando ahora en los celulares, por dar cualquier ejemplo. Sí, 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 delitos informáticos. Que te toman la cuenta, te sacan la plata de la cuenta y demás. Son todos hechos delictuales que tienen que ser investigados. Nada, charlando ahí con la gente que está encargada de esto, entre todo, Aníbal, Cabiz, y toda la incorporación de estos delitos, se están tratando más de 150 causas por día. O sea que se ha ganado en el tiempo, ¿no? Se ha terminado con la famosa morosidad en la justicia que tanto mal le ha hecho. Nosotros veíamos juicios de hasta de cinco años. No, 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 impensado. Hoy eso es impensado. Bien, ¿en cuánto tiempo se puede resolver un juicio de mediano tiempo, por ejemplo? ¿Estamos hablando de cuánto? ¿Un mes o es mucho? Bueno, es según la complejidad de la causa. Es según la complejidad de la causa. Y esto está muy bueno también explicarlo. ¿Qué sé yo? Hay un delito que el imputado va y dice, confiesa, sí, lo cometí. Probation, no sé, terminó en la semana. Sí, mirá. Pero terminó en la semana. Terminó, van los antecedentes, la próxima vez va detenido, si es que no tiene antecedentes. Bueno, toda una serie de cosas. Pero hay otro delito que son muchísimo más complejos, que dependen de mucha prueba o de prueba más técnica, que demora un poco. Y sí, pueden demorar un año, pueden demorar un año y algo. Y en esto es lo que la gente tiene que tener por ahí un poco de paciencia. Yo lo que veo, yo tengo la ventana mía hacia la calle Llobada, y por ahí lo que veo es que, no sé, más allá del hecho desgraciado, homicidios culposos o dolores, qué sé yo, los homicidios, como quieran calificarlo, los jueces no sé quién yo para calificarlo, pero, ¿creen que a la semana van a obtener un resultado de un delito tan complejo, en el que se está juzgando a una persona que según el Código Penal va a tener de 8 a 25, o sea, son delitos graves, o sea, de sentencia grave, de años de prisión grave, en los que no se puede hacer como una milanesa? Claro. Se tiene que trabajar la prueba, se tiene que probar como corresponde, del otro lado hay una defensa que también esgrime sus pruebas y las aporta el proceso y el juez resuelve. Entonces, en una semana por ahí que estén justicia, 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 esto por ahí es lo que vende, o lo que vende, lo digo con todo respeto, o lo que quizás salga en los medios, y no es la realidad. Lo que pasa, doctor, que también hay que ponerse del otro lado, usted lo ve del lado de la justicia, como juez y como ministro de la corte, pero también hay que ponerse del otro lado, de la familia, la familia pide justicia, la familia pide que se resuelva un caso de una muerte, por ejemplo, de una familia querida, también le aprietan los tiempos. Pero por supuesto, yo lo entiendo profundamente, pero bueno, acá en nuestra constitución, en nuestro derecho, existe el principio de inocencia, a partir de ese principio de inocencia, bueno, son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, perdón, y eso hay que acreditarlo y hay que probarlo, porque vos vas a poner preso a un ser humano por X años, más allá de que esté más o menos visualizado o no, pero el proceso hay que hacerlo, es una garantía constitucional. Seguro, seguro. Entonces, por supuesto que yo lo entiendo y a mí me gustaría que se resuelva en tres días, pero bueno, las normas procesales son las que mandan y hay que respetarlas. Lo que sí quiero transmitirle a la sociedad sanjuanina es que recién escuchaba a las señoras que estaban charlando y decía, dijo una de ellas, hay tantas cosas que hacemos y no se ven, y yo digo lo mismo desde el Poder Judicial, para que tengamos una sentencia en tres, cuatro meses, hoy con los sistemas, y estoy hablando nada más que de derecho penal, porque el otro también ha mejorado todos los otros fueros. hay tanto trabajo que no se ve desde programas informáticos, traídos de Chubut, préstame el programa, hacer los programas, desarrollar programas con desarrolladores, poner los edilicios, las nubes, los sistemas de seguridad informático, todo eso, capacitar a millones, todo eso con el único fin de dar respuesta a la sociedad en el menor tiempo posible y con la mejor calidad posible. Ejecutiva y Ejecutiva. Lógicamente, pero ese trabajo es el que no se ve, por eso te cito a la señora que decía hay tantas cosas que se hacen y no se ven, pero bueno, estamos trabajando. Y en el marco de todo este nuevo sistema judicial que se impone en San Juan, de la capacitación de los jueces, ¿cómo ingresa, cómo entra la justicia restaurativa? Bien, la justicia restaurativa está dirigida a la justicia penal juvenil, ¿no? Vos tenés menores inimputables y menores punibles. El punto lo marcan los 16 años, tema de discusión hoy que está proponiendo el Ministro de Justicia de la Nación, de bajar la edad de imputabilidad, cosa que a mi criterio hay opiniones divididas, no soluciona nada. No soluciona. No soluciona absolutamente nada. El tema de la pena por aplicar la pena no soluciona nada. Y no con esto estoy diciendo que quien comete un hecho fuera de la ley tenga que pagarlo como debe ser. La justicia penal juvenil restaurativa es un programa que se viene instalando en el mundo con muy, pero muy buenos resultados y ya está funcionando en la provincia de Córdoba, está funcionando en muchas provincias, en muchos, perdón, municipios del Gran Buenos Aires y próximamente también en Santa Fe que lo estamos desarrollando con el doctor Raúl Calvo Soler, es un español nacionalizado argentino muy especializado en esto y ya estamos casi a punto, pero casi a punto, yo creo que en dos, tres meses estamos en condiciones de largar ya el programa, mira, y cómo se inserta, San Juan con una muy buena visión se venía haciendo y ya está en funcionamiento el CAD, Centro de Admisión y Derivación, que está en una en una casona ahí en Santa Lucía con toda la infraestructura necesaria y con todo el personal que corresponde, los niños que delinquen, los menores que delinquen, pasan por ahí y se les hace un examen y actualmente cuando es no punible el juez no tiene nada que hacer, el Poder Judicial no tiene nada que hacer, no puede juzgarlo. Claro. ¿Qué hace? No punible estamos hablando de menores de edad. Claro. Menores de 16. De 16. Va a la casa, vaya a la casa. Sí. Pero no digo que sea todo, yo estoy hablando de la generalidad. Ese chico que va a la casa, va al ámbito en donde lo llevan a delinquir, le enseñan a delinquir, lo mandan a delinquir. No tiene ningún tratamiento y eso no es responsabilidad del Poder Judicial porque el Poder Judicial no lo puede juzgar. Claro. El de 16 hacia arriba o mayor de 16 que comete el primer hecho, delitos menores, derrubar de un celular, una cartera, un boom. Sí. Si bien se le hace el proceso y el programa restaurativo no interfiere en el proceso penal, por eso no es restauración, el restaurativo no es igual a impunidad, no. No interfiere, más allá del proceso, la pena que vaya a tener esa persona, ingresa a un programa con un facilitador que es lo que ahora se están capacitando. Y los facilitadores no son del Poder Judicial, hemos hablado y lo está haciendo Municipalidad de Capital, bueno, Secretaría de Seguridad, Niña y Adolescencia. ¿Y qué función tiene el facilitador? Le asignan un facilitador a ese chico, al no punible también, pero al punible sin interferir en el proceso lo sigue un facilitador que le dice, bueno, mira, ¿dónde vivís vos? En tal lugar, bueno, vamos a hacer tal y tal y entra un programa. Entonces, si el facilitador dice, che, el problema es la casa, lo tiene que sacar de la casa. Decirle al juez, no, este hay que llevarlo a tal y cual lado, a un club deportivo, a hacer no sé qué cosa, a un supermercado, a ordenar, no sé. Y ese facilitador lo que hace es, en definitiva, tiene como misión tratar de que ese chico entienda que hay otra vida. Una reinserción social. Que hay otra vida que no es la que él vive en su barrio, en su casa, además. y estos son programas que van a tener resultados quizás a un largo plazo. Pero de una vez por todas debemos empezar. Porque si nosotros no cortamos la delincuencia juvenil, ese delincuente mañana va a ser el mayor y mayor y mayor y no vamos a terminar más. Creo que es un muy buen programa. Creo que estamos a punto de terminarlo. Hace un año que lo venimos trabajando. Así que, bueno, espero que nos vaya bien también con eso que va a ser un innovador. En dos palabras, doctor, ya estamos con el tiempo. Agilidad actual de los procesos. Agilidad actual de los procesos. Bueno, ya te comenté más o menos lo que pasa en la justicia penal, que es la vidriera. Procesos laborales. Laborales. Justicia laboral. Sí. Todo un tema. Pof. Yo he vivido, Raúl, juicios de 15 años, 17 años, este sistema escrito. Eso ya no es justicia. Ya no es justicia. El trabajador ya te olvidaba hasta la cara cuando iba. Porque cuando era abogado de empresa, bueno, la empresa la misma. Pero por ahí tenía cliente al trabajador que se olvidaba el nombre. Bueno, hoy no pasan del año. Qué bien. Un fallo no pasa del año. Y se va a seguir agilizando por todo este tema de las oficinas judiciales. Ya no hay juzgados individuales y no son oficinas judiciales o fijos que trabajan todos para el juez. El juez lo único que hace es resolver. Se está pasando todo a oralidad, todo el proceso oral. Somos la primera provincia en el país que ha normado, ha sacado la ley por iniciativa de la Corte en la Cámara de Oralidad en segunda instancia. O sea, en la Cámara de Apelaciones también todo oral. Vamos a la despapelización total del Poder Judicial. Nos quedan algunos juzgados de paz que son muy importantes para el Poder Judicial por las ubicaciones y porque son competencia multifuero que tenemos algún problema de conectividad pero en cuanto a la provincia lo resuelva vamos a tener todo el Poder Judicial sin papel. Doctor, es un tema realmente apasionante que te vamos a invitar para los próximos días para que ampliemos en detalle. Te agradezco la visita. No, por favor, Raúl, ha sido un gusto como siempre y a disposición. Y como siempre un amigo. Bueno, muchas gracias a vos. El doctor Juan José Victoria, ministro de la Corte de la Provincia de San Juan en diálogo con nosotros hablando del nuevo sistema judicial que se ha implementado y de las variantes que hacen o que apuntan a tener en San Juan una justicia más efectiva y ejecutiva. Vanessa, me voy con vos a otro sector del estudio.